Bienvenidos a Maricocina. En este vídeo les traigo un postre que queda delicioso. Unas riquísimas mini trenzas dulces que aparte de ricas son muy fáciles de preparar. Acompáñenme a preparar la receta. Vamos a empezar extendiendo la masa de hojaldre que pueden comprar en el supermercado, es muy fácil de conseguir y muy práctica ya que se pueden preparar infinidad de recetas dulces y saladas con ella. Yo lo corté en pequeños rectángulos antes de extenderlo, lo estoy extendiendo a que quede de unos 3 o 4 milímetros aproximadamente y ahora le recortaré las orillas para que quede mejor. Dependiendo del hojaldre que consigan lo pueden extender todo y ya que tengan el grosor deseado lo pueden recortar con un cuchillo o con tijeras de cocina en rectángulos del tamaño que les guste. Enseguida le colocaré una rebanada de ate de guayaba como pueden ver en el vídeo y encima otra de queso crema que como está a temperatura ambiente lo puedo extender muy bien por todo el ate. Para formar la trenza voy a hacer unos cortes en los extremos para que nos quede bien cerrada, aquí le dejé mucho espacio para poder mostrarles muy bien pero pueden dejarle un poco menos arriba y abajo. Le estoy cortando ahora una especie de triángulos que voy a retirar y enseguida iré cortando líneas inclinadas que quedarán como unos tablones con los que será muy fácil formar la trencita. Terminando de cortar las líneas a ambos lados, en la parte de abajo haré lo mismo que en la parte superior. Y ya puedo empezar a armar la trenza, solo tengo que doblar los extremos para que quede bien cerrada y como pueden ver es muy fácil. Aquí esperé a terminar de formarla para cortar lo que sobre al final y listo. Aquí tenemos ya una trencita perfecta y muy bien cerrada. Ahora vamos a continuar repitiendo el proceso con las demás que rellenaremos de ate de guayaba con queso crema. Si les quedarán algunos tablones muy largos, solo los cortamos un poco, cuidando de que no queden tan cortos para que alcancen a cubrir la trenza. También prepararé unas de dulce de leche. Le voy a agregar una yema de huevo para evitar que se salga la cajeta. Este dulce de leche yo lo preparo hirviendo las latas de leche condensada por varias horas. No tengan miedo de agregar el huevo, al hornearlas no saben para nada a huevo. Aquí solo repetiremos el proceso que ya les mostré. Con estas dos variedades es perfecto, aunque también pueden hacer algunas de ate de membrillo con queso crema. Las barnizaré con huevo y las llevaré al horno por 25 a 30 minutos. Ahora vayamos a los resultados. Vean que deliciosas trenzas hicimos y con muy pocos ingredientes, son realmente muy sencillas y quedan muy bonitas. Vamos a partir una para que la vean mejor. Miren que riquísimo relleno de late de guayaba mezclado con el queso crema. Esta combinación es perfecta. Les agradezco que hayan llegado hasta el final del video, espero que les haya gustado la receta y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. También activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! Y ya estáis. Y ya estáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.